Aterrizamos en el aeropuerto de Salt Lake City y luego de retirar la camioneta, emprendimos nuestro viaje con destino a uno de los parques nacionales iconos en el mundo, el Parque Nacional de Yellowstone. Decidimos hacer un alto en nuestra ruta, en el Yellowstone Bear World, un parque en donde a través de un sendero que se recorre con tu propio vehículo podés tener un contacto bastante cercano con los osos. Loose实 Éric Thil management Acercaевой El Parque Nacional de Yellowstone está ubicado principalmente en el estado de Wyoming y se extiende por parte de Montana y de Idaho. Aunque es el primer parque nacional de los Estados Unidos, también es considerado ampliamente el parque nacional más antiguo del mundo. Fue creado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant, el primero de marzo de 1872. Con una extensión de más de 8.900 kilómetros cuadrados, se encuentra emplazado en la caldera de un supervolcán, el mayor de América y considerado un volcán activo. Al menos la mitad de las atracciones geotermales del mundo se encuentran en Yellowstone, provocada por su fuerte y consistente actividad volcánica. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué ves ahí? ¿Qué? Les dicen... Bright Halls, no, ¿cómo es que se le dicen? Son re difíciles de ver, ¿eh? ¿Sí? ¿Los vamos a ver? ¡Ah! No! 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 Es un grizzly! ¿Lo ves, Pai? Sí, lo voy a leer Gracias. 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 Gracias.